Si yo te di todo y me diste nada ¿Por qué de la nada vuelves a aparecer? Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola No te dejes sola, no te dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no llore No quería que vieras y apague la luz Te diré que hoy me voy a engaño hasta tu perfume Y hace más de un año que yo me queré Cuánto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besa, ahora te duele la cabeza Si antes teníamos mis sueños, ahora por sueños te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo vas a morir, solo vos te se sierra demasiado tarde No digas que fui yo, no seas cobarde El alcohol en mis heridas ya no arde Aunque cuando tu amor me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Gracias por ver el video.